Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Efectivamente, la misión de Gerencia para Todos es aplicar la gerencia en tu vida productiva. Y muchísimas gracias, por cierto, a todas las personas que comparten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, también en YouTube. Allí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos que pueden compartirlos. Miren, nos han pedido muchísimo las bases espirituales del emprendimiento. El emprendimiento no está constituido solamente por las máquinas, el dinero, no. También está constituido por el sed mental adecuado del emprendedor. Y eso tiene una base espiritual que podemos observar en la Biblia. En ella se establece dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces vemos que la verdadera prosperidad de Dios viene de conservar una actitud de prosperidad fruto de la comunión con el Espíritu Santo, ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra, ofrendar con generosidad según hayas prosperado. Eres bendecido para bendecir. Debemos entonces desarrollar el principio del compartir, el de dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esto constituye una de las bases espirituales del emprendimiento, de la máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Según la approachedсти en las montañas alternativas, la approached de la comparten,기가 de Atlantaальной terrorista inmuex Wizarding,